¡Suscríbete! Esta planta tiene 800 años de historia, nuestra historia vamos a seguir escribiendo esta noche, juntos aquí en Santiago de Compostela, con una arriba. ¡Suscríbete! ¡Un aplauso para Mil Bolivar! Párate, mira de dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el... ¡Cállate señores, por todos ustedes, mi querida hermana, ¡Hola! ¡Mira qué bien me vas sola! Nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. ¡Hola! ¡Mira qué bien me vas sola! ¡Nadie a mí me controla! ¡Un aplauso para el señor Carlos Rey! Si me dejas buscarte, daré la vida para conquistarte, no podrás escaparte, sé que olvidarme no será una opción. ¡Hola, amiga! Y ya es hora, que negociamos con el de fin hasta que demora, que necesito calmar el fuego que me acalora. y ya sabe de ti tocar. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b wiederada!!! Dices que no El señor Gaby Galia que está aquí Un fuerte paso para la móvil Hay miedo en el fuego Hay deseo Allí yo te vendo y creo Nos impresionamos Estar en esta plaza Imagínate para ti En tu tierra y con tu gente Te lo mereces Y te esperé toda una vida Que más da un poco más Si te esperé toda una vida Nunca dije jamás Si te esperé toda una vida Aunque da un poco más ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!